A ver, vamos a aplastarle Sport Plus Hoy Nos va a prestar mi mujer La G63 Lo que un día soñó Sí, entonces vamos a hacerle un Pinsy Review Y al final se la vamos a modificar ¿Mira? ¿Puedo te relajar? Está duro, ¿no? Sí, pero está caliente, ¿no? Porque te dicen hot Hola, ¿qué tal? Me están en YouTube Hoy, hoy, hoy hay nuevo video Y en esta ocasión, señoras y señores Mi compadre y yo Porque justo, mira, aquí están mis compadres Pero mi compadre y yo Van llegando Vamos Bueno, nos va a prestar mi mujer La G63 Lo que un día soñó Sí, entonces Vamos a hacerle un Pinsy Review Y al final se la vamos a modificar ¿Sí o no? Sí, ahorita al final del video ¿Sí o no? Sí Porque ya dejaron su like Compartieron A ver, vamos a esperar A ver Uno, dos, tres Como quince likes lleva Veinte, treinta ¿A los cien? Sí Cincuenta, ochenta, cien ya Gracias, ¿eh? Se va a empezar a trabar el video Si no le dieron like Entonces Digo, hasta hace poquito Esta era nuestra camioneta Pero todos caemos en lo mismo Es la camioneta más dura del mundo, ¿ah? Sí Sí Yo creo que La más dura no, ¿verdad? Porque a lo mejor si le recortamos La podemos hacer todavía más dura Para mí es la camioneta perfecta Para mí también Pero no hay más perfecta Para mí también Pero es dura Yo dije dura Como la verdura No, 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 compadre Perdón, no te puedo faltar respeto Que estamos, compadre Bien, en serio Hablando bien Es muy dura Sí, pero Pero segura Sí, hombre Está bien perra Pero si quieres comodidad Lujo Clase Elegancia Una Roll Royce culina ¿O qué? Todavía no te has subido No sabes Es que apenas me voy a subir Por eso Pero ya vi un review Ah, ya, ya no Y si ve reviews Del McLaren Sabía más que yo Me dice No sabes Pero antes de dormir Pones reviews Yo también Pero me quedo dormido También Ah No, me acuerdo que compré El McLaren Y me dice De aquí arriba se pica Y se prende el techo A la verga Y yo, ¿sí? ¿Lo sabías, eh? No En el C8 me decía Mira esto Que lo sé yo ¿Por qué no hace un canal De reviews? Fíjate que No lo haría Porque no me siento muy técnico En dar especificaciones Pero me gusta ver A los canales que hacen eso Pero como un carguau Oh, sí, ya mero Vamos a correr un chido Contra un divo En la pista Bueno, pues Sin más, señores Quédense el video Por favor Porque necesitamos monetizar, eh Ya saben Si quieren generar Aquí está Proceso mi Instagram Entra en la link Y si no Ahí está mi academia También Triple Triple Una vez Si posible A ver Ahí nomás se los dejo 50% de descuento Para ustedes Comenzamos con esto A ver Estoy emocionado El día de hoy Porque justamente Justamente Pues Mi mujer Me va a prestar Por primera vez La Mercedes AMG Clase G63 Pero vean Vean Esta Este nivel de coches Vean el garage Vean cómo se ve O sea Es una locura Vean cómo se está viendo El garage Es increíble Cinco exóticos Viene otro más Quizás este ya Lo estemos cambiando O sea ¿Qué está pasando? Yo les voy a decir una cosa La verdad A mí No me gustaba tanto La Mercedes, eh No me gustaba tanto Y pues ahora digo Me está gustando, eh Me está gustando O sea Hoy Mi mujer Aquí está, miren Aquí está mi bebé Mi hermosa muñeca ¿Se te figura? Mi hermosa muñeca Solamente pues que hay un problema Vamos a ver cómo Cómo cobramos todos los coches De hecho Este lo verán después de varios Pero pues quiero grabar la reacción Y no llevarme Y no esperarme hasta que O sea No voy a esperar Para manejarla, eh Digo Ya la moví un poquito Literal De un lado a otro Entonces dije yo Bueno Vamos a ver si por aquí podemos salir No creo, eh No creo, pero Mande ¿Hay buen crecho para allá? Sí, sí Mucho, mucho Dime, pues Dele, 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 dele Solo que no voy a caber No creo, eh ¿Se va a caber hasta? Si usted cree A ver, dele, dele, dele Dele, 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 dele Dele, dele, dele Ahí está ¿Hay buen espacio entonces? Sí, 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 sí Ah, sí, sí voy a caber Solamente que la bruja Hay que ponerla para allá Entonces La euro la ponemos hacia allá Y ya Sí, por aquí sube La camioneta sin problema Vamos, ¿cómo fue esto? ¿Te lo voy a ingresar? Sí Sí, dí No, porque este es muy frío ¿Eh? El euro de hecho ahí quedó Todavía no termina Gracias por esto entonces Pero Bueno Pues vámonos, amor Vamos, amor A ver Hasta se me hace más alta, eh Se me figura que es la 4x4 Acá arriba hace frío, ¿no, mamá? Sí, sí Ahorita la estaba viendo Y dije, a la verga Oh, ya soy señor No, ah, es que esta madre La verdad No tiene ni inteligencia Allá abajo debe estar haciendo calor Ah, ok Seguramente se va a cortar el video Porque la euro va a detectar el carplay Creo Bueno Ojalá y no Si no, pues ahorita lo continúo No, este interior Está de locura Y luego Sensei nos dijo O sea Sebastián Que es muy diferente A la que él tenía Porque como este es 2024 La del creo que era 2021 No sé Bueno, pues No se cortó el video, eh Qué bueno Pero hay que apagar la pinche refrigeración ¿Cómo se apaga esta madre? Esto como sigue chingando, eh Lo vamos a tener que llevar a Mercedes Que no, no chocó, entiende Ah, pues yo la bajé Yo la bajé Los pollitos dicen pío, pío, eh A ver Bueno, déjenme sacar A ver, grabamos No, lo bueno de esta camioneta Es que literal es Un cuadrito de leche Es un cuadrito Un litrito de leche Entonces Ya me puse calentoncitos más malos ¿Sí? A ver Esta madre Se hace así ¿Listo? Y la saqué mal, eh Ahí está Ahí está Tira la derecha Por él Por el árbol Ahora sí Qué perro El cuadrito Roblox La neta Pero la neta Se puede usar Para lo que sea La verga Para lo que sea Yo no soy valiente Me llamo por la carretera Y abajo Y ahora que no vieron Con pura Se sube Se la billetera Y esta No hemos ponido Otra canción, eh En todos los carros No hemos puesto La canción Menos en esta En los carros De mis sueños Ya can la verga La neta O sea Es a la verga Es un camionetón Bien cómodo O sea Me siento bien feliz Porque pues Mi mujer tiene literal Un camionetón Que es súper fácil De manejar Más Y por cierto Ayer Que era el Super Bowl Mi mujer no se quiso Ni se acordó de la G Amor O sea Que el R8 Hace que te olvides De la camioneta De tus sueños Ay Es que es diferente O sea Amor Pero el R8 No era el coche De tus sueños ¿Verdad? Pero en sí Me gustaba Sí Siempre me dijo Que le gustaba El TTRS Y el R8 Pero Pues mi mujer No se mereció Un TTRS Lógicamente Le va a dar Un R8 Yo pienso Bueno Yo pensé Que iba a ser El mejor El mejor Primer Supercoche Y creo que fue Acertado ¿No Amor? Cada momento Le está perdiendo Más de miedo Le está gustando Más Y yo vengo Encantado Pero encantado Con la Mercedes AMG 63 De mi mujer O sea Digo Si fuera la 4x4 Pues fuera perfecta Pero perfecta Para mí No para mi mujer Porque Pues Liam O sea Nuestro hijo Pues no iba a poder Subir Ya que crezca O bueno A lo mejor Ya este año Me compro una Para mí Depende Si me gusta mucho Pues me puedo comprar La 4x4 Solo que Si me compran La 4x4 Creo que O sea Y la Urus ¿Dónde verga queda? Aunque Aunque Pues Es que la Urus Performante Es Es una Es una camioneta deportiva Muy deportiva Literal es otro coche Sí Es como que Oye Voy a una rodada Porque la 4x4 También la puedes llevar A una rodada Pero Es más lenta No vas a ir en puliza Exacto O sea Son camionetas Para diferentes Gementos Pero Digo Oye Pues ya tiene mi mujer La normal Entonces Sería como tener Casi lo mismo Aunque lógicamente La 4x4 Pues es más exótica Aunque Si hay un modelo De camioneta Que no es Ni competencia La Urus Ni competencia De la clase G De mi mujer ¿Cuál es mi amor? ¿Cuál? ¿Cuál es? Una camioneta Que nos falta Ya tenemos Deportividad Comodidad ¿Cuál? No Bueno Sí La Ferrari La de Ferrari Pero no No me refería a esa Porque compite con la Urus Pero dicen que no compite con la Urus No amor Tampoco La Rolls Royce Cullinan La Rolls Royce Cullinan Entonces No Mortal Lock ¿Cómo va a ser El camioneta? ¿Cómo va a ser un carro normal? La Urus Performante Pudiera ser un carro normal O sea Porque es Machaparra Pero no 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 La Corina es Machaparra ¿No? La Corina no No Malaya Bueno Creo que le puedes poner resorte Por hacer la Chaparra Pero no Esa pinche Que arras de cuenta Que es el Es el Rolls Royce Perfecto Es el coche de lujo Perfecto Lo de loco ¿Sí? ¿Por qué? Así se va a hacer el carro Bueno vean nada más Que vista Y yo Vengo comodísimo Vengo O sea Es un coche Súper súper cómodo O sea Ya me vi Dejando a mi hijo En la escuela ¿Tú crees que en 4 En 4 o 5 Bueno ¿Cuándo van a traer la escuela? ¿En 3 o 4 años? ¿Tú crees que vas a traer esta? ¿Todavía? Acá te quedan clases Súper clases Lo quiere meter Ya en unos dos meses Pues sí Bueno Sí la vas a traer entonces Pero o sea Vean qué alto Acabamos de pasar un taxi Y es muy muy alto A comparación De un coche normal ¿Cuál está el más alto? ¿La Raptor o esta? No sé Pero me siento mucho más alto Y más Más cómodo Y más seguro En este Bueno Sí, 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 sí Apenas me estoy agarrando confianza Sí, apenas me estoy agarrando confianza Pero Miren Hasta los asientos Te abrazan Lo chingón de esta Lo chingón de esta Es que literal O sea Pasas un bache Un tope Y es una troca O sea Es una troca Pero muy cómoda O sea Parece que vas Se va a sentir más duro Y esta no Sí, esta A la madre O sea Literal Voy en un camión Voy en un camión Señores Es más Yo soy más grande Que ese camión Quítense por favor Bueno Ahorita Déjenme La uso Un ratito Y ahorita les digo Va A ver Vamos a aplastarle Sport Plus Hoy Pues Algo O sea No es que una camioneta deportiva Pero se mueve Y hace ruido Sí Y tira como peditos ¿No? ¿Verdad? A ver Así tira Así tira Digo Pues esta madre De pesar como que 2500 kilos No lo sé 3000 No lo sé No lo sé Bueno Pero Pues se mueve ¿No? Es una camioneta deportiva Aquí tenemos varios Mira A ver Este es Ese nomás es Sport Plus O sea Sport Comfort Liduan Y para los libres Ah ok Pero entonces Ah mira Aquí están Aquí están los modos Ahí están los modos ¿Ven? Entonces Pues Sport Plus Como los BMW También Vean el litrito de leche Mira Vean como da vuelta Donde se acabe Uy yo pensé que no Mira Lo chistoso es que No la verdad Con razón Le gusta tanto a la gente Esta camioneta De verdad Está Dicen que es muy cómoda Es muy cómoda Es muy cómoda O sea Literal Es una camioneta Que lógicamente Te da apariencia Clase Como que tienes clase O bueno Estás en una clase social Mínimo Digo al final El coche Termina valiendo verga ¿No? Hay personas que pueden Llegar a pie Y pueden tener Mil millones de dólares En la cuenta Hasta en bicicleta Y en patines Pero pues Las redes sociales Nos han dicho Nos han enseñado Que este tipo de coches Vean nada más Este tipo de coches Pues es un coche Que lo utilizan las personas Que tienen un poder adquisitivo Diferente al de ciertas personas Y pues Está elegante Llama la atención No vamos No estás embarazada Ya Lo bueno es que Hasta para estacionarse Está muy fácil Estar embarazada Mira Ahorita la vamos a estacionar ahí Ah Y luego la canción Me acaba de aparecer A ver Vamos a estacionarnos acá Yo te grabo ¿Sí ves? Es muy sencillo La verdad Muy sencillo Está muy pelado esto O sea De verdad Que está muy fácil Cuadrita man Sí Nomás Es un pinche ¿Ve? Ya Ok ya Está alta ¿No? Va a pegarla hasta atrás O sea Así Miren Se los voy a enseñar Cómo la dejamos Para que ustedes ¿Ya la apague? Está maravilla No Ahí está Vamos para que ustedes Juzguen Ustedes digan Ah no Alfredo Pues sí Eres un león Para estacionar El Mercedes G63 AMG Clase G Lo que un día soñé El freno de mano ¿Cómo ve? ¿Qué se pone? Ya Tiene Ay ¿Ya te metes con tu zapato o qué? Vamos a ver Eso Eso me gusta Me desagrada Como se ve con esos rines Creo que me estoy envejeciendo Pero Pero Hay algo muy importante O sea Se ve muy igual A todas las demás Mercedes Entonces creo que tenemos que hacer Algo Algo Amor Llevarla a otro nivel Sí Tenemos que llevarlo a otro nivel Subir de nivel Porque bueno Ustedes saben que Siempre buscamos llegar Y Ser un poco diferentes ¿Saben? Entonces Sí Pero así está bonita Solamente que la haremos Mucho mejor Yo creo que hay que darle Una sorpresa a mi mujer Aparte de esto ¿No? Pero mientras Miren Nuevecito todo ¿Eh? Nuevecito Nuevecito Y Pues ahora sí Ya en nuestro hogar ¿No? En San Pedro Ahí en Hermosillo Estaba el chingazo Por los baches Vean Vamos a ponerle A la verga Sí Pues bueno Déjenos entrenar Y ahorita Seguimos con este video Bueno Pues Vinimos al súper En la nueva Mercedes AMG G63 De mi mujer Y ¿Que le habían pegado? Bueno Vamos a meter esto ahí Me está teniendo Me está colmando la paciencia Este pinche cochinero Porque de verdad O sea Para todos Ya detecté una colisión Ya detecté una colisión ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! Fuimos al súper Ahorita les vamos a enseñar Ya llegando ahí a casita Como Con todo lo que ocupo De verdad Hasta que me metes Súper práctica Está bien grandota ¿Verdad amor? Sí Es increíble Está 10 de 10 señores Entonces pues Vamos a casa Y seguimos Con esto Porque de verdad Pues no le voy a volver a A enseñar el manejo Que ya se los enseñé Así que vamos a disfrutar Sí vamos a disfrutar Hombre música Rock and roll Y ya Y ya Tengo de verdad Tengo que admitirlo Es un camionetón Es un camionetón Pero de verdad Que a niveles O sea Digo no es la más rápida Ya se los dije Pero No la compramos Para ser rápida Sino para cumplir La función como camioneta Y no me había tocado Algo que fuera Tan vistoso Tan lujoso Tan cómodo Tan O sea Te da mucha seguridad Y Pues Es la camioneta De mi mujer Al final mi mujer Se siente bastante cómoda Bueno Les quiero enseñar Todo lo que Lo que compramos Acá En el super Pero ahorita Vamos a pasar a lo interesante Ahorita vamos a bajar Todo eso O sea De verdad Cabe una infinidad De cosas Una infinidad Entonces Bueno Pues ahorita Ahorita les muestro más De lo que vamos a hacer Con esta Mercedes Porque la vamos A modificar No se imaginan Como va a quedar Y bueno Pues Aprovechando Que están aquí Mis compadres Yo le dije A mi compadre Que probara La G63 De Dom Porque No has probado Ninguna de ese año ¿Verdad? No, no camioneta ¿Verdad? La neta Es la camioneta Y yo no lo quería creer No lo quería ¿Cómo se le? Aceptar 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 Que es la camioneta Más lujosa Más cómoda Pero Miren ¿Y aquí cómo se pasa? Vamos a aprovechar Para llegar aquí A ver los carritos A mi compadre Le gusta lo americano Porque acabo de ver Exactamente su historia De Instagram Miren Vamos a ver ¿Cómo ves este molincito? ¿Para el diario? ¿Para Liam, no? Para Liam Ahí está muy bonito A mí me gusta Sí, está Está bonito Pero El spider de este ¿Sabes qué? Con un alerón Y con los rines Cambian Ah, pues mi compadre Tiene uno ¿Con rines y alerón? Sí ¿Ya viste qué bonito color? ¿Sí te gusta? Oye, rines Es center lock Y es carrera Normal, ¿verdad? Blanco también se ve Bastante Bonito ¿Eh? Este ¿Y blanco ¿Te gusta, comadre? Justamente Este Me encanta ¿Y ya viste el interior? Como el mío Mira, compadre Lo que te decía Por ejemplo El mío que es 2019 Y es Spider O sea, yo mínimo Lo vendería en 8.5 Son 2 millones más Pero también hay que ver Trae el doble de kilometraje ¿El teo cuánto trae? 2.000 3.200 O 3.100 ¿Y el teo? 5.800 6.000 Pero a la vierga Se ve bien Ay, trae PPF Uy, ¿qué es eso? Ah, lo traen conectado Lo tienen conectado Para que no se descargue No, tiene que conectar Oye, y luego Este también trae Full Carbon Fiber, ¿eh? Sí No había visto Está muy bien configurado Sí, mira Oye, literal Trae casi la misma configuración Que el Ah, no Porque creo que Esto del mío es No, es igual Ah, ok Fibra Fibra Oye, sí traen mucha Fibra de carbono, ¿eh? Los escapes No sé si sean los Son mal También perros Sí, ¿verdad? Están más perros Yo creo que es de fábrica No, sí se ve Bastante bonito En blanco, ¿eh? Esto es lo que más me gusta Desde el 17-20 Lo que menos me gusta Veníamos hablando De la alarma Esto es lo más hermoso Amor, ¿ya había visto Cómo se abre el coupé? Ah, ok Como me encanta eso A ver, quiero verlo aquí El tondo También es el libro de carbono A la virgo Este trae menos configuración Mira No es fibra No es fibra Este, ¿cuánto está? A la Verga Pero el kilometraje O sea O sea, 8 millones y medio Que me dieran por el mío Y Spider Totalmente Alcántara no tiene ningún color, güey El interior está bien, ¿no? Pero es todo Alcántara no tiene ningún color Muy básico, ¿qué? No, no O sea, yo prefiero Este interior Al interior que tenía Mi primer McLaren No, seguramente Y este No tiene nada de fibra de carbono A ver, 3PF también Ah, nomás ahí Nomás Este no 3PF Sí, no El blanco es el blanco Ve lo que están viendo Es que los Aprende que está muy grande Es una Shell, que es la madre Otro Sí No, vamos a ver El STO, verás No, no quiero ni ver ¿Por qué? Porque Apenas logró un huracán Ahora un STO No digas así Comadre 100% Los rims del C8 De fábrica Son los más feos que hay Hay que ver el STO En Estados Unidos Salió muy bonito Sí, sí, sí Este huracán También está bonito, ¿verdad? Trae el mismo Alerón que el mío Y el mismo Los mismos rims que traías Sí, ¿por qué? También hace 10 Este, ¿en cuánto está? Mira En 6 Oh, lo Le dieron la vuelta al mundo En 80 días ¿Cuántos kilómetros traen? 17 mil Ay, ¿qué digo? Si el mío trae los mismos Casino ¿Cuánto? El Evo Trae 15 mil Ah, sí, sí Está bien Para eso son, ¿no? Ah, no, pero yo no los uso, güey Pero acuérdate que Este debe ser el más barato Y por qué la debo girar al dueño Y por el kilometraje Muy barato Sí Sí Pero para tenerlo Yo siento que tendrían Uno más de exigir Es lo que hice, ¿no? No, este carro Es uno Se parece al volante del Evo Aunque me fune La leyenda Pero la neta Este spec Este co Ah, mira A ver, ¿te acuerdas Que empezó jugando? La URUS performante La configuramos jugando ¿Y fue? Dale conmigo ¿Jugando? A ver, ponle color ahí nomás Ahí nomás Ponle color Pintura, por ejemplo El de la URUS A la ver, ¿qué hicimos? Ya lo pagó A la ver O el roso mimir Por ejemplo Roso mimir ¿Dónde está el roso mimir? Rosso vía Ah, sí Rosso mimir A ver, ¿cuál prefieren de los dos? Azul Azul ¿Sí? ¿Más exótico? Ese Ese verde Ese verde A ver Quiero ver ¿Cuál es? Al de abajo Bronzo Ah, no No, no es Es verde El verde milita Es lo que se hace, ¿no? Ese ¿Sí? Sí, sí Pero no Este se ve mejor, ¿verdad? Pues ese debe de ver La ver Neta que No me canso decir Qué bonito Estilo Tiene el dueño Este STO Lo configuró como Ya ves que los STO Son muy llamativos La mayoría de los specs Están bien feos Sí, la neta Es un STO Que sí tuviera yo Ah, el otro no ¿Qué? O sea, pues le pongo Rap Pero así sí lo tuviera Se me hace increíble Increíble Los detalles De adentro Endorado Así es Tiene todo el interior Sí, todo 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 Ah, qué bonito Cargo Mira Para abrir Ni siquiera tiene Manija Pero ¿Cuánto vale? ¿Como 11? ¿12? 12 ¿Adentador? ¿SB? O STO Pregunta seria No, pero es que güey Yo pienso que sí me voy por el STO ¿Sí? Sí Velo güey El aventador SB Sí, es un aventador Pero este güey Es el huracán perfecto El problema es que es Tracción trasera Pero lo hacemos all wheel drive Sí, güey Pago más divertido Y luego el roof scoop Pero pues mejor que sea All wheel drive Y lo desconecte La parte de adelante ¿No? Mira este El roof scoop Qué perro, ¿no? No, me encanta Pero Yo creo que yo Agarro un Aventador SB Antes que un SB Pues mira Mira El SB Seguro puede fallar Este no falla Ni de pedo Por el año Sí No, déjate el año El motor ¿Por qué? V10 El V10 de todos los huracanes Sí, el otro Probado Por eso Este Aparte Aquí él te puede Proberar una transmisión Todo eso, ¿sabes? Para tomar una foto Para que cuando tenga uno Ese día lo fui y lo vi Sí, sí No, pues va a quedar en video Y Pues mi compadre ahorita Va a manejar la G Pero nos mandaron a la verba Para acá ¿Qué? Porque está más fácil sacar esa ¿Vas a cacho o qué? Ese es el V12 No se ve ni madre Sí, me va a salir No se ve ni madre La neta Yo prefiero la Urus Pero la G A ver Ahorita mi compadre También va a decir lo mismo Creo ¿Vieron? ¿Te gusta más? La estética La Urus, ¿no? ¿De qué? Esta y esa El doble, ¿no? Y bueno Pues mira Mira Qué casualidad, ¿no? Comadre Allá van Pásele, viejón Mi compadre va a probarla Que Mi mujer se va a llevar la Urus Y yo voy a dar el pastel Para que se lo lleven ellas Cómodas Nos dejaron la criatura El pastel Todo Cuidado, ¿eh? Nos vemos Mira Vamos a ver Qué opina mi compadre De la G Vamos a ver Primeras impresiones A ver Espérate No subí No cerrar Estoy muy familiarizado Con los Mercedes, güey ¿Pero qué? Digo que me siento Bien familiarizado O sea En el hecho de moverla Como todo Ya me la sé todo ¿Algo yo primero? Sí, dale, dale Mi mujer no me está esperando ahí Para Un camión Un camión, ¿verdad? Yo te voy a dejar que tú Tú eso A final no lo voy a meter A la verga Porque luego voy a estar Spoileando todo Para empezar ¿Qué tal la siento? ¿Cómo? Sí, ¿no? Mucha diferencia De la Urus, ¿no? Está muy alta, güey ¿Y cómo se puede sentir La 4x4? La verdad es que no se ve tan alta Pero aquí arriba Te sientes bien alto Por fuera No se ve alto Pero aquí adentro Se siente muy grande, güey No, y agarra Agarra un hoyito Para que veas Cómo se siente Ya ahorita acabo de pegar uno ¿Y? ¿No se sintió? O sea, no es dura, ¿no? Como No, para nada Se me figura Personalmente La camioneta Más Más Cómoda Que he probado Pero también Si la estás comparando Con la Performata Pues nunca va a estar más cómoda No, no Pero he manejado Otra camioneta Si no se me hace Esta se me hace La verdad La más cómoda Digo, no he manejado Ninguna camioneta Así de cara Uy, cómo te aprieta la pierna Sí, verdad ¿Por qué? Pues para las curvas Porque estás dando vueltas Para que no te vayas de mal Sí, sí Como si fuera muy, muy Se da de cuenta Que sentí como que me apretó Sí, te aprieta De los lados Mira, viene la burla Su madre, güey Eso está bien perro, güey ¿Verdad? Qué loco, güey Y aquí Se me olvidó La verga Cómo se usa esto A ver No A ver Asiento Ah, la verga No, no, no Asientos Asiento El conducto Masaje Muy bonita Se siente muy suavecita, güey A pesar de que Tienen la ¿Qué le estás picando? ¿Qué sientes? A la madre, güey Es que mi camioneta Tiene masaje, güey Pero no se siente así ¿Verdad? No, pues yo había O sea, yo había probado No, no, no Te va a pegar Un pinche insulto Un día de eso, güey Hot Hot, relax Está duro, ¿no? Sí, pero está caliente, ¿no? Porque te dice hot Ah, sí, ahí está Clásico Ir a todos los puntos Que te va a tocar, eh Hasta el punto G, creo Su pinche, ma Cómo se siente, güey ¿Qué tal? A la madre Y sin pedos Puedes ir manejando así, eh Todo el camino Sí, pues así va Sí, sí, ya sé Pero no creo que se va a acabar, eh O sea, no es de que le echas Hasta que tú le quites Sí, hasta que tú le quites O que la pagues O sea, puedes ir en la carretera Ya un día medio acá Medio cansado y Sí, y ahorita vas a agarrar las curvas Digo, no tan No, no No tan rápido O sea, lento Porque traemos a nuestro hijo Porque nuestro hijo Alía va allá atrás Pero, güey Qué cómodo, güey Cómo va haciendo masajito Mira la vista Si aquí vinieron con Manuela Si lo vieran Oye, Lian, mire También quiere masaje Oye, no se siente nada O sea, estéticamente Pareciera como un Como un diseño Estilo el del Jeep, ¿no? Sí, sí, sí Lo más se parece Ajá Y los Jeep se sienten muy inestables Y nada Que vea que no Esto no está inestable para nada No, no se siente nada inestable Yo, por ejemplo Con la GLE que tenía Siento que A diferencia de aquella Esta siente más alta Y en comodidad Esta está más cómoda Sí, sí, sí Yo he probado BMW RS58 no La Urus normal O sea, no voy a cortar la performante Porque ni cuenta la verga Escalade Nada que ver, güey Güey, desde el hecho Que vas manejando Y haciéndote masajito en la espalda Y deja tú O sea, la vista está bien alta O sea Tiene todo el panorama, ¿no? Lógicamente, pues, allá va la La Urus Performante Pero es otra cosa Aparte, los V8 Biturbo de Mercedes Como suenan Y todos suenan igual, ¿verdad? Sí Bueno, yo ahorita, por ejemplo El GT ese que ya regresó Le meto un pizón y suena idéntico Sí, sí, sí El GTR sonaba igual Entonces Es el mismo motor Sí, es el mismo que usan El del C73 para arriba O sea, el C73 Esta Mi GT GTR Y estoy seguro que el Black Series también Sí, el Black Series es el mismo Sí O sea, nada más es un kit El dinámico el que traje Mira Ahí va la Urus Básala más duro La Urus O sea, mamón Cien por ciento Pero también es Coupé, güey O sea, por eso te digo que El manejo es mucho más deportivo de esas Pero esta madre no se queda atrás tampoco Sí, no No creo que se vaya muy atrás Y le metes un pico No, sí, sí, sí Pero No, sí Yo pienso mínimo un segundo En el cuarto de mía Tantísimo Por ejemplo O sea, yo pensé que te referías Dos, tres, cuatro segundos Bueno Yo pienso mínimo un segundo No sé O sea Habría que correr más, ¿no? Esta madre me tiene impresionado El asiento más inteligente que yo Le doy vuelta para acá Y el asiento me jala para acá Para que no me vaya, güey Sí, no, no Es otro nivel Sí, sí, sí Supongo que sí había sentido Sí, sí, sí A mí yo me cagé No, no, no Y te va dando masaje Y el asiento acá de mi lado izquierdo me empuja para acá Sí, ojalá ahí se pudiera grabar A la madre, güey Pero mira esa belleza, a la verga Sí, está muy bonita la buru Hasta se ve chiquita un lado Así como voy atrás Sí, sí, sí No, ves que está bien chaparra la buru La neta Mira Pero comienza de hacha, ¿no? Sí, mira Se va comiendo dos carriles, mi mujer Hombre, güey Bueno, ahorita vamos a terminar con el review Quiero hablar una historia, perdón Y bueno Ya llegaron Pero lo primero que voy a hacer Es cerrar el portón Y tomar ¿Eh? Y tomarme un chorrón de agua Mi mujer dice que está cerrada Ahí está Ahí está ¿Cómo nos veíamos en la jeca, madre? Muy bien ¿Vivas? Sí ¿Piensas que es más caminante de mujer? Sí ¿Sí? ¿Tú también, compadre? Sí Pero esta madre era lo que tenía Hitler y todos ¿Qué? Pero creo que hizo eso Kim Kardashian El que fuera de mujer Como que Yo creo que Mercedes le dio el toque No, Kim Kardashian le dio el toque Ah, es algo lujoso, exclusivo Porque antes No había esta O sea, obsesión Que todo el mundo quisiera en la jeca, ¿no? Bueno, no todo el mundo Pero muchas mujeres Sí, muchas mujeres Y Sí, sí Pero compadre Ahora que ya te subiste ¿Qué tal? Muy cómoda Muy alta Que no pareciera Que no pareciera Está tan alta Se me hace chaparrita a mí Sí, pero cuando la vas manejando Sí, está bien alto Para que vas en un camión Le puse el masaje Aparte también Siento que no se sienten los Nada, nada, nada Sí, no, no, no O sea, son dos Universos Diferentes O sea, lo bueno Que este es de mi mujer Y parece un tanque de guerra La neta O sea, es de uso rudo Entonces Pero yo creo que también O sea, teniendo el labros performante Necesitamos que llame más la atención ¿Verdad? Como que hay que meterle Varias cosillas, ¿no? Pues se le puede hacer Brabus O Rocket Un color extravagante Burrera No, o sea, es mamón Ni que fuera Ni que fuera escolta Digo Creo Que aquí había una persona Que tenía 5G Ah, ¿como el tercero o qué? Sí 5G Una de él Y cuatro escoltas Creo que por ahí me habían dicho No puedo decir quién Pero me imagino que Ya sabrán quién me dijo, ¿eh? Pero no Entonces Yo pienso que Hay que modificarla, amor Tenemos que modificarla Hay varias Hay una Rakut Rakut Hay una Rocket allá en Guadalajara La de Shui Sí, la Grey Sí ¿Cómo qué tal se ve esa? La verdad Yo la vi en una rodada nomás Qué impresionante ¿Verdad que está? ¿Eh? Es Kevin Ah, qué pedo Espérate, déjame Mira Hay un taller Según yo que cobra 100 mil Creo Vamos a Mirad cómo se ve la legón de acá Kevin Mi niño Mi gente ¿Cómo está? ¿Viste el gimnasio ya? Sí, ve ¿Tú no fuiste? No, no he ido ¿Pero vas a ir? Sí, sí, sí A ver Entonces O sea que ustedes ya vieron rodando la Rocket Sí Y se ve muy diferente ¿Verdad? Pues es una G también Nada más que se ve como más tosca Más ancha Pero es un poco Es una otra generación, ¿verdad? No, es la misma La misma ¿Qué? No va a traer la conversión a Rocket Ajá, sí, sí, sí No sale Rocket de la agencia ninguno No, no, no O sea, es un kit Sí Pero está mucho de la E Sí, sí, sí Pero imagínate Que fuera Rocket Que le hiciéramos Rocket O sea ¿Qué es lo que cambia? Se hace Más ancha, ¿no? Más Sí Un poco más ancha Baja El cofre ¿Más baja? Sí, la fascia es más Ah, pero no le baja la suspensión, ¿verdad? No, la fascia es más ancha Ah, ok Se cambia a fascia Aquí se ponen Otros estribos, ¿no? Supongo que sí Sí, ¿verdad? El interior también se cambia Esta Se quita, ¿verdad? Esta Sí, sí Pero si es Rocket Se quita Sí, o sea Yo he visto Rocket Sin eso, pues Oye Y también ha visto Que tiene un aleroncito, ¿no? A ver Alamper A ver El scoop Los rines Los salpicaderos Los estribos La fascia El cofre La parrilla Los espejos El alerón Y no sé qué más Pero seguro un chingo de cosas más Si te fijas La llanta La llanta no la trae No, no, no se ve desde ahí Sí, según yo Según yo Según yo ¿Le quieres hacer body kit? No, no Le quiero poner Rocket O sea, según yo La llanta Ahí no se ve Mira los rines Eso sí me gusta mucho Ah, los rines Te voy a poner gris Verde Y ya tú lo cambias Es que la miniatura de este video La voy a poner gris Exacto Una Braavos Rocket Oh Sí, se le quita la llanta Ah, ya ves ¿Y cómo se ve? Rara Rara, ¿no? A ver Se ve muy plana Como si es que está plana Chato No, la llanta de vejas De la pero con el de Braavos El alerón El aleróncito, ¿no? Sí, está muy bonito La ternura Pero está bien Está bien, mamón Oye, se parece el mío No, nomás le ponen rojo Por los lados a la verga No, man Por las orillas Los rines Le van a dar un cambiazo Él se hace como un white body Se cambia el cofre Se cambia de estrencias Tribos Todo Y el interior Amor, ¿te animarías A cambiar el interior? A mí se me hace El interior perfecto Está muy bonito, ¿ah? Sí, de hecho Yo tenía la Con ese interior Así que no ¿Tú lo querías así? Sí, con ese interior Sí, no Imagínate Toda su vida Y compartiendo en Facebook Desde el 2019 Cuando recién salió, ¿eh? Así Leí de la atracción ¿Cómo salió esa? Sí Yo también así Cuando me corre En lo que quiera No queda el Que es boja Onde ponemos el ojo Con un naval ¿Qué opina mi niño? De fiero ¿Le gusta la G o no? De fiero Fierro Muy bonita No, no, pues yo también Me haría pendejo Hiciendo lo mismo No, no creo Que tú te hagas el ojo Pues bueno, bueno Pero si fuera diferente ¿A ti te dicen? No, no Ah, no Por eso Ay, no Pues bueno Entonces, señores Oficialmente A partir de este video Verán muy diferente A la G Le voy a pintar los rines Con plastidip Ah, ¿qué pasó? Eso es mi trabajo Ah, no, mi hermano Consigue la tuya ¿Ve un videíto o qué? Amor, no, deja pintarle Con plastidip Ay, amor Si a la Bruno No la vamos a modificar Es de Lía ¿Al Evo o al 720 tú? ¿Al Evo? Al Evo Todos Bueno, señores Vamos a terminar este video La verdad No quiero entrar en discusión Pero va a convertirse En Bravo Rocket 900 HP AMG G63 Lo que un día son mío Vale, van a hacer Un corrido exactamente A esta, eh Bravo Rocket G63 AMG Lo que un día soñé Clase G Así nomás A la verga Entonces, señores Muchas gracias a todos Espero que vayan llegando Mis compadres Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Les bendiga Like, compartir Suscribirse Porque se me olvida